No tengo nada para ofrecer, nada que te pueda sorprender, solo un corazón quebrantado Una y otra vez, no hay nada que me enamore más, nada que me apasione más Solo tu presencia, solo tu mirada, me hace suspirar Me inclino ante ti, Rey que perdonas multitud de errores Me inclino ante ti Tú eres digno, eternamente Digno, impresionante Digno, solo ante ti yo me inclino Tú eres digno, eternamente Digno, impresionante Digno, solo ante ti yo me inclino Al que está sentado en el trono Al que vive para siempre y siempre Sea la gloria Sea la honra y el poder Sea la gloria Sea la honra y el poder Sea la gloria Sea la honra y el poder Sea la gloria Sea la gloria Sea el poder poder compartir un momento de camadería con ustedes pero bueno dios propuso que sea de esta manera así que gracias nuevamente por la invitación y te invito a que abras la biblia en juan 4 el evangelio de juan capítulo 4 del versículo 43 en adelante una historia conocida para tratar este tema que están llevando adelante en esta serie de Dios siempre está en control no dudaré este tema este subtema no dudaré es el que nos convoca en esta oportunidad por eso te invito a que abras la biblia en juan 4 del versículo 43 en adelante mientras vos lo vas buscando te voy comentando que el 92 por ciento del evangelio juan es totalmente autoridad de juan y no están los otros evangelios juan pertenecía al círculo íntimo del señor jesús el señor jesús tenía sus 12 discípulos y tenía tres íntimos entre los cuales estaba juan su hermano y pedro el evangelio de juan es el más teológico de todos y fue escrito a posterior después de los tres evangelios sinópticos los otros ya estaban escritos y era cercano al poder religioso y el señor jesús lo llamo para que sea uno de su fila uno de sus discípulos porque tenía una empresa pesquera deja todo y sigue al señor y es conocido como el apóstol del amor es uno de los libros que tiene el propósito del mismo tan claramente escrito como tal vez ningún otro y el propósito del libro lo encontramos en juan 20 del 30 al 31 dice hizo además jesús muchos otras señales en presencia de sus discípulos las cuales no están escritas en este libro pero éstas las que escogió el espíritu santo y lo guió se ha escrito para que creáis que jesús es el cristo el hijo de dios y ahí va el propósito para que creyendo tengan vida en su nombre creyendo depositar nuestra fe en él y tengamos vida en su nombre la definición de fe que encontramos en la biblia es pues la fe la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve todas palabras que son antagónicas al tema que nos proponen en esta oportunidad de no dudaré tener una convicción firme Juan no está tan interesado en las acciones o desplazamientos del señor jesús sino de lo que hemos dicho y las señales son milagros con propósitos todos los milagros tienen un propósito pero las señales esconden uno o nos muestran uno donde nos quieren reflejar la divinidad de nuestro maestro y del señor jesús a través de ellos nos quieren enseñar algo más por eso el que vamos a leer ahora es la segunda señal la primera señal fue en las bodas de cana donde la transformación del agua se convierte en vino y ahí es la respuesta de jesús a las desilusiones del hombre en cada una de estos siete u ocho señales podríamos poner que jesús es la respuesta a algo en primer lugar en la boda de canada en las desilusiones y ahora vamos a ver en el hijo del noble o del noble que jesús el señor jesús es la respuesta de la duda a la falta de fe los milagros comienzan con un problema y los problemas presentan oportunidades pero las oportunidades demandan o exigen decisiones yo no quiero problemas vos tal vez seguro como yo que no los quieras pero los los problemas nos llevan a tomar decisiones ahora por qué dudamos bueno el señor nos va a confrontar en este pasaje a que debemos tener una fe y una fe como él quiere antes de entrar en el pasaje también te hago como introducción que este pasaje me hace acordar a la película jonkyu se acuerdan de ese padre que su hijo está por morir y necesita un trasplante y empieza una lucha con la obra social y el padre no se queda de brazos cruzados porque no consigue la operación y secuestra la clínica para que operen a su hijo porque cuando se trata de nuestros hijos no hay costo no hay precio que valga y acá vamos a encontrar el hijo de un noble que se está muriendo y que este noble corre a los pies del señor jesús para encontrar la sanidad de su hijo lo leemos juan 4 43 dice dos días después salió de allí y fue a galilea porque jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra a su propia tierra cuando vino a galilea los galileos le recibieron habiendo visto todas las cosas que habían hecho en jerusalén en la fiesta porque también ellos habían ido a la fiesta vino pues jesús otra vez a canada y galilea donde había convertido el agua en vino y había en caperna un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo este cuando yo que jesús había llegado de judea a galilea vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo que estaba a punto de morir entonces jesús le dijo si no viere señales y prodigios no creeréis el oficial del rey le dijo señor desciende antes que mi hijo muera jesús le dijo ve tu hijo vive y el hombre creyó la palabra que jesús le dijo y se fue cuando ya él descendía sus siervos salieron a recibirle le dijeron nuestro las nuevas diciendo tu hijo vive entonces él le preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor y le dijeron ayer a las siete le dejó la fiebre el padre entonces entendió que aquella era la hora en que jesús le había dicho tu hijo vive y creyó él con toda su casa esta segunda señal hizo jesús cuando fue de judea a galilea hasta aquí con la lectura de la palabra de dios si comparamos esta segunda señal con la primera hay similitudes y diferencias una de las similitudes de hecho es la centralidad del capítulo 4 de juan es que la palabra suprema fue dada tanto en las bodas de cana y se produjo el milagro como en el hijo del noble ambos en ambos relatos los sirvientes lo supieron pero también hay diferencias unos en la fiesta de la vida en un casamiento y otras en la tristeza de la vida en la muerte y de un hijo y se lleva a cabo los dos en una relación familiar pero ambos nos confrontan con el tema de la fe y más aún qué tipo de fe espera cada uno de nosotros qué tipo de fe la que duda o la que son con los parámetros del señor jesús fe nos parece una palabra religiosa no pero si nos ponemos a pensar es una palabra o es algo que implícitamente se utiliza o que continuamente ejercemos mejor dicho la fe si vos estás sentado en una silla ahora viendo este mensaje estás confiando que esa silla te está sosteniendo si encendiste la luz para que haya más luz en este lugar donde estás estás entendiendo o confiando que cuando diste la tecla la luz se encendió si subiste a un avión y tomaste un viaje o en un colectivo confiaste en el piloto o en el chofer que te iba a llevar a destino y que no iba a hacer una maniobra brusca o a chocar ahora te das cuenta que la cuestión no es si tenemos fe o no sino que la pregunta o la conclusión es dónde está depositada nuestra fe se se leo y se leo escritor de las crónicas de narnia él en uno de sus escritos dice que el hombre está firmemente parado con los dos pies en el aire y así está la humanidad y así corre la humanidad sin un objetivo pensando que está parado en el nombre de la libertad grita distintos gritos pero está esclavizado el relativismo ha llegado a cada uno de la humanidad y se requiere de que el hombre y que el cristiano pueda demostrar su fe y reflejar esa luz para que el mundo crea pero eso va a pasar cuando nuestra fe esté bien fundamentada bien cimentada hay una historia de arquímedes y el rey hierón el rey hierón en esa opulencia crea un barco y no lo puede deslizar al agua y se da cuenta que tenía un sabio en su reino que era arquímedes lo manda a llamar y le le da el enigma al problema y arquímedes le dice quedate tranquilo hierón que en menos de un mes con un solo dedo vas a poder deslizar el barco al agua llega el mes llega hierón llega arquímedes arquímedes había creado todo el sistema de poleas que hoy tenemos hasta el día de hoy y con un dedo hierón pudo deslizar y por este sistema el barco pudo llegar al agua y ahí aquí me dice esa frase dame un punto de apoyo y te moveré el mundo dame un punto de apoyo y te moveré el mundo la fe es eso pensamos que es algo pequeño o insignificante ante las grandes opulencias o poleas y pensamos que es insignificante o lo último pero la fe es el punto de apoyo ahora querido cómo está tu punto de apoyo ahora querido tenés un punto de apoyo o sos como C.S. Lewis como la frase de C.S. Lewis que dice el hombre está firmemente parado con los dos pies en el aire este hombre que vamos a ver en el relato pasa de una fe prestada a una fe personal y en último lugar una fe práctica en este pasaje empieza diciendo dos días después el recorrido de judea a jerusalén en la celebración de la pascua cruza samaria porque le dice que era necesario pasar por samaria era necesario pasar por ahí y llega a galilea a su tierra y ahí desliza esa frase que también es mencionada en otros evangelios un dicho conocido del momento donde dice el profeta no tiene honra en su propia tierra no se refiere a toda galilea sino se refiere a nazaret y por eso no se detiene ahí nacido en belén pero crecido en nazaret del señor jesús pero no se detiene a predicar ahí sino que va al norte hacia cana y esta frase donde el profeta no tiene honra en su propia tierra también la encontramos en marcos 6 del 3 al 6 y tanto en ese pasaje de marcos como en este de juan encontramos tres cosas en primer lugar el desprecio dice que se escandalizaban de él sus familiares sus allegados los de su pueblo su familia se escandalizaban de él el desprecio pero en segundo lugar la dureza dice que estaba el señor jesús asombrado de su incredulidad y que no pudo hacer muchos milagros ahí a causa de su incredulidad pero en último lugar el descreimiento le decían no es éste el hijo del carpintero este está fuera de sí hasta en un pasaje dice que se tuvo que ir y escapullirse y salir al otro lado explica calvino sobre esto que aquellos que hemos oído llorar en la cuna dice él a lo que hemos visto hacer tonterías en su juventud son despreciados durante toda su vida como si no hubieran hecho progreso alguno en su vida en otra frase ¿qué me decís vos? pero tal vez este pasaje nos aliente nos aliente a que no nos cansemos de hacer el bien no desistas dice en juan 2.23 que ahí en las pascuas muchos habían creído en él y en el 23 dice la palabra creído en él pero en el 24 dice la misma palabra creído pero ahora la menciona fiar dice que el señor no se fiaba de ellos porque sabía lo que había en sus corazones evidentemente lo seguían por su palabra por lo que hacían pero no creían en él en las pascuas hace estas señales y ahora viene a Caná y la gente espera a ver qué milagro van a hacer su fama se extiende de hecho llega hasta alguien de los más altos un noble y este noble hace 25 o 30 kilómetros que hoy diríamos que poquito que hace este noble pero en el momento caminando era mucho y en esto también dejame ver la sinceridad del nombre ante la insensibilidad de los galileos y dice que le rogaba pero en segundo lugar la sencillez de este noble dice que el señor le pide al señor que desciende porque su hijo se estaba muriendo no le discute pero en último lugar le suplica la súplica de este noble que venga con él a Capernaú desciende antes de que mi hijo muera ven antes que mi hijo muera pero parece duro la respuesta del señor Jesús en el versículo 48 lo que le dice el señor y esto es un reproche con dos direcciones con dos flechas no solo hacia él por lo que vamos a ver ahora en momentos sino como dijimos a Nazaret a los que no estaban creyendo en él en una reprensión no solo al noble en especial a Galilea esta es la única fe que puedo esperar de ustedes acabo de llegar y ya me piden milagro solo por esto me siguen no pueden creer con mi palabra necesitan ver ahora la pregunta es que me hacía yo, tú sigues a Jesús porque quieres algo de Jesús o porque realmente le amamos tal vez sea un buen momento para despejar nuestras dudas y entender que Dios siempre está en control Juan nos pone estos doce episodios seguidos tanto el de la samaritana como el del noble para darnos cuenta en la confianza en la palabra de Dios sin dudar en Samaria hubo milagros no pero la samaritana creyó por la palabra fue y contó a los suyos y ahí creyeron por su palabra viene el señor Jesús y dicen que creyeron en la palabra del señor y ya no solo en la palabra de la mujer y le pidieron que se quedan unos días más esto ocurre en el capítulo 4 pero ahora llega Galilea y se amontonan por prodigios y milagros y no pueden creer solo por mi palabra no pueden creer solo por mi palabra ahora no desestimo a los milagros no estoy desestimando el milagro pero el tema de este capítulo es que habla de la fe por la palabra muchos querían creer viendo este es el paradigma de nuestra humanidad es tal vez lo que le pasó a Tomás que dijo si podría tocar tan solo con mi mano creer es lo que Pablo le dice a los corintios los judíos piden señales y los griegos piden sabiduría pero nosotros predicamos a Jesucristo y en hebreos la definición de fe que dijimos al inicio es pues la fe la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve por eso el evangelio de Juan nos pone en un encrucijado que se crea por su palabra siete veces aparece la palabra creer en este capítulo 4 se le dice en el versículo 21 a la mujer samaritana mujer créeme le dice en el versículo 39 los samaritanos creyeron en el versículo 41 muchos más creyeron por la palabra en el versículo 42 creen porque habían oído su palabra y en el versículo 48 ya en esta lectura que hemos tenido si no vienes milagros no creeréis en el versículo 50 el oficial cree y en el versículo 53 me encanta como termina esta historia dice que creyó el oficial el padre y toda su casa un hombre de prestigio un hombre de poder de riquezas pero que tenía un hijo enfermo al cual el problema era que no se le podía solucionar su fiebre y que estaba a punto de morir tal vez como hemos llegado muchos cada uno de nosotros al señor Jesús a través de la duda o a través de algún problema por eso dejame ver rápidamente tres enseñanzas de este pasaje en primer lugar ver los obstáculos de una fe firme en segundo lugar la operación de una fe firme y en tercer lugar el objetivo de una fe firme en primer lugar los obstáculos de una fe firme este noble este siervo del rey este oficial tenía una fe de segunda mano todo lo que él sabía era lo que otros le habían comentado de Jesús su fama se había extendido y él quería buscar del señor Jesús en un momento el señor Jesús le pregunta a sus discípulos quién creían que era él y después de darle su respuesta le pregunta ¿y ustedes quién creen que soy? haciéndoles el examen a los discípulos de dónde estaba cimentada su fe querido tal vez pensamos en los jóvenes o en los adolescentes que tienen una fe prestada como nos ha pasado mucho que hemos nacido en un hogar cristiano pero la pregunta no es sólo para ellos sino para vos esa famosa frase donde dice que Dios no tiene nietos tiene hijos y tal vez somos confrontados en esta oportunidad de no dudar y de pensar si tenemos una fe prestada una fe de segunda mano pero en segundo lugar este hombre tenía una fe que necesitaba de señales como hemos leído en Juan 2.23 y 24 dice que el señor no se creía de los que no se porfiaba o no fiaba de los que habían creído en su palabra porque conocía sus intenciones en otro momento cuando alimenta a la multitud y les dice la demanda radical desde el discipulado y muchos se van sus discípulos le dicen ¿qué palabras duras dijiste? y él le tiene que decir ¿se quieren ir ustedes también? ¿ahora hay algo malo en pedir señales y milagros? no el tema es cuando no confío en su palabra y solamente necesito eso como Tomás bienaventurado los que no vieron y creyeron le dijo el señor a Tomás pero en tercer lugar una fe individualista no solo una fe de segunda mano no solo una fe que necesita señales sino una fe individualista el paradigma de el individualismo de hoy en día centrado en uno mismo está bien al hijo de este noble se le estaba muriendo su hijo y es cierto y no tenía tiempo para una teología o una charla o una discusión con el señor le dice desciende antes que mi hijo muera y esto me da al pie a la última su punto de este obstáculo de una fe firme no solo una fe individualista sino una fe impositiva desciende antes de que mi hijo muera le da una orden tal vez acostumbrado por su trabajo a dar órdenes a direccionar a mandar gente le dice desciende señor tal vez estos son obstáculos para una fe firme pero en segundo lugar dejame hablarte de una fe firme como opera la operación de una fe firme y en primer lugar ver que es la importancia de escuchar la palabra de Dios tal vez la conclusión de este mensaje tal vez la conclusión como hemos visto en el capítulo 4 que aparece 7 veces la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios este noble escuchó la palabra de Dios pero en segundo lugar no se quedó solo en ese escalón sino que creyó creyó la palabra de Dios que le dijo ve tu hijo vive tuvo que creer no solo escucharla ahora te hago una pregunta ¿en qué escalón estás? ¿en escuchar la palabra de Dios una vez y otra vez y no creerle? pero en tercer lugar el tercer escalón sería obedecer la palabra de Dios la fe como dice Santiago se tiene que poner en acción y se demuestra en obediencia fue solo no se llevó a Jesús pero se llevó su palabra obedeció siempre la fe está enlazada con la obediencia esto es lo que nos dice Santiago 2.26 este es el costo de la fe la obediencia una universidad hizo una estadística de cuando se convierte un hombre de la familia dice que el 90% de los casos se termina convirtiendo toda la casa pero que cuando se convierte una mujer el 50% de toda la casa más allá de los porcentajes nos damos cuenta la importancia de transmitir el mensaje como hizo este noble no se fue con las manos vacías esos 25 o 30 kilómetros hasta llegar a su casa iba en búsqueda de Jesús para que vaya con él y cure a su hijo pero se llevó la palabra es el ejemplo de Noé que Dios le dijo cuando nunca había llovido construir de un arca y tuvo que esperar 100 años hasta que caiga y esperó en silencio pero esperó y obedeció es el ejemplo de Abraham el padre de la fe que aún con errores era ya casi muerto en avanzada edad su esposa también no podía tener hijos y viene la proeza de que su descendencia iba a ser como las estrellas del cielo que no se podían contar pero él obedeció y creyó y es el ejemplo de los santos del antiguo testamento en hebreos 11 que nos dice que creyeron y no vieron lo que le habían prometido muchas veces debemos esperar creer creer y esperar pero en último lugar el objetivo de una fe firme ¿cuándo creyó este novia? en el versículo 50 cuando dice que creyó la palabra con el 53 bueno entiendo que en el versículo 53 creyó para salvación y en el 50 para la sanidad o creerle la palabra de Dios creyó y luego entendió y nosotros muchas veces queremos hacer al revés explícame entiendo y después creo primero va la fe y después la razón pero no son antagónicas estas dos no tenemos que suspender nuestra razón para llegar a Cristo que seamos creyentes no significa que tenemos que suspender la razón pero muchas veces es el orden que utilizan frecuentemente ahora ¿cuál es la conclusión? ¿cuál es el objetivo de esta fe firme? es hasta cuándo seguiremos dudando la muerte le llega a todos esta enseñanza nos dice que dejemos de dudar dejemos de demorar porque la fe le llega a todos tanto a ricos como a pobres pero en segundo lugar la muerte le llega tanto tanto como a mayores como a jóvenes acá no vemos un hijo corriendo para la salvación de su padre sino vemos un padre corriendo en la búsqueda de la sanidad de su hijo de hecho la primer tumba que se levanta es la de un hijo y no la de un padre a veces tenemos en mente que después vamos a meditar sobre esto de la fe querido ¿hasta cuándo vamos a dudar? la muerte le llega a todos pero en tercer lugar este pasaje nos dice dejemos de dudar en momentos de aflicción porque la aflicción es buena si nos lleva a Cristo me encantaría tener más tiempo para poder seguir meditando y seguir convenciéndome de esta frase por el peso que tiene la aflicción es buena pero si nos lleva a Cristo como a este hombre lo hizo caer de rodillas al Señor Jesús como dice el salmista bueno me es haber sido humillado para buscar el rostro del Señor pero en cuarto lugar esta lectura nos enseña que donde está la palabra está Cristo Él dijo la palabra no fue a Capernaum y el Hijo fue sanado donde escuchamos su voz está su presencia y Él da vida Cristo dijo la palabra no soy yo declarándolo sino que es Él el Hijo no se sana porque el noble tuvo fe sino que no es un premio es para reafirmar su mensaje tal vez nos siga diciendo sigan orando te quiero ver ahí de rodillas ¿por qué? porque es un masoquista no porque tal vez como decía San Agustín la oración es la debilidad de Dios ahora no es que Dios tenga una debilidad y no es que nosotros podamos torcer el brazo de Dios sino que la oración nos cambia a nosotros por eso la aflicción es buena si nos lleva a Cristo pero en quinto lugar todos necesitamos de Cristo la intención del capítulo 4 en estos dos pasajes es que de lo más bajo la mujer samaritana hasta lo más alto el oficial del rey todos necesitan de Él dejemos de dudar pero en sexto lugar nos recuerda que es una fe ¿cuál es la fe verdadera? el noble no insiste del momento que le dijo vete tu hijo vive se fue creyó con su alma se fue y fue una fe veraz fe que cree porque Jesús lo ha dicho y si Jesús lo dijo es verdad ¿qué espera el Señor de mí? ¿qué me dijo que haga que su palabra produzca una fe que actúe en mí? y en último lugar esta historia nos recuerda la cruz del Calvario porque es un hijo que es socorrido por su padre para recibir salud y en la cruz vemos un hijo que es desamparado por su padre para llevarnos vida termino con el proverbio que nos dieron en la lectura proverbio 3.5 fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia reconocelo en todos tus caminos y él enderezará tus ideas ¿por qué? porque como dice el proverbio 14.12 hay caminos que al hombre le parecen derecho pero que su fin es de muerte ¿dónde está apoyada? ¿apoyada o depositada tu fe? ¿en la religión? mira la religión no es mala porque religión es religar religarnos con el padre pero no puede estar apoyada ahí tiene que estar apoyada en Dios y tener una relación con el hijo para los que somos hijos de Dios fíate de Jehová en todo tu caso y para los que lo puedan estar viendo y no creen a que puedan creer y llegar a él porque el que a él va él no le echa afuera venid a mí todos los que están cargados y cansados que yo os haré descansar dice el Señor anda a él y deposita tu fe en él que Dios te bendiga muchas gracias Eliseo por el mensaje que nos has compartido bien seguimos saludando a algunas personas más si tenemos que saludar quiero saludar a mi esposa que me mandó el privado saludos saludos a André a Cami a Lucas que están viendo el vivo muy bien también saludamos a la familia Clavijo que está en Salta un fuerte abrazo para ustedes bárbaro y hay varios ganadores en cuanto a la pregunta tres ganadores como era la pregunta pastor que es la fe que es la fe quienes ganaron entonces bueno quienes ganaron los tres ganadores yo voy a decir el primero o voy a decir la segunda el primero que contestó fue el Señor Lucas Piñeño muy bien Lucas fuerte aplauso para Lucas la segunda la segunda la segunda persona fue la señora Andrea Danovic bravo esposa del pastor no está arreglado muy bien y tenemos la tercera una niña una niña de apellido Sartori Tatiana Sartori en tercer lugar se ganó ya es la segunda vez que se gana muy bien Tatiana está atenta ahí al consejo bíblico muy bien bien entonces queremos nos felicitamos queremos recordarles de nuestro encuentro del día martes si señor es a las a las 20 horas el martes a las 20 horas nuestro encuentro semanal de estudio de la palabra de Dios están todos invitados me gustaría brevemente Miguel si querés contar uno más si bueno uno más es un programa que acompaña aquellas personas que tienen adicciones o sufren de consumos problemáticos viste puede ser alcoholismo adictos a alguna sustancia como marihuana cocaína a relaciones al juego al sexo o sea uno más y si una persona que nos está mirando quiere recibir ayuda que puede hacer con quien tiene que hablar bueno en primer lugar si querés recibir ayuda vamos a dar las opciones podemos dar el teléfono de la iglesia el 11 23 05 05 24 muy bien ahí podés dejarnos tu nombre tu whatsapp y a la verdad te llamamos viste y si no bueno al 11 6451 9857 que es mi celular que también ahí te vamos a atender y darte alguna respuesta a esta problemática pero bueno uno más tiene el tiempo para poder acompañarte ¿no? acompañamos a aquellas personas que están con esta problemática excelente y nosotros vamos a salir adelante ¿no? muy bien ¿tiene algún costo? no tiene ningún costo es gratuito son dos días los martes a las 20 horas y los viernes a las 20 horas y también hay un yo veo que están ayudando también a las esposas y a las familias exacto porque esta problemática los que más sufren al principio son las familias papás mamás hermanos que ven a su pariente sufrir y no saben cómo ayudarlo bueno conoces a alguien que tiene esta problemática bueno danos danos el teléfono podemos llamarlo bueno se puede hacer algo así que buenísimo sé que estamos muy bien no se vayan sin saludar a la gente así es ¿qué te parece si para cerrar podemos agradecerle a Dios por todo lo que hemos disfrutado? le han pasado bien le hemos pasado bien le hemos pasado bien escuchado la palabra testimonios cantamos al Señor excelente lindo tiempo los esperamos el martes a las 20 y bueno vamos a orar y terminamos bien me gustaría que nos puedas acompañar desde tu casa orando y encomendando nuestra semana a Dios ¿sí? querido padre muchísimas gracias por todo lo que hemos disfrutado en el día de hoy te agradecemos porque Dios tú eres bueno eres bueno con nosotros Señor te agradecemos muchísimo y queremos encomendar cada familia Señor que está viendo este tiempo de iglesia online Señor para que Señor tú puedas llegar a sus vidas estar cuidándolos ayudándolos en todo Señor muchísimas gracias te damos por todo lo que nos permite vivir cada día lo encomendamos delante de ti en el nombre de Jesús Amén 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 Muy bien amigos Amigazo Pastor Dios los bendiga nos vemos el próximo martes a las 20 horas y el próximo domingo también un fuerte abrazo para todos Dios los bendiga Dios los bendiga Amén Amén Amén